La revolución de la seguridad, la corrupción, el deporte, la educación, la cultura, para mí son las bases para poder hacer las cosas como deben ser y que tenemos en Guadalajara limpio. La reforestación, el medio ambiente es importantísimo también para nosotros porque tenemos que hacer una reforestación, no de meter 10 mil o un millón de árboles nada más por meterlo, sino hay que meterlos donde debemos de tener y meter los árboles necesarios y los idóneos para quedar el dióxido de carbono y tener un medio ambiente y un aire más puro. Esas son las prioridades que yo tendría en el gobierno de la presidencia municipal. Entonces, ¿esta es la primera vez que interviene en aspectos políticos o ya con la prioridad había sido? Bueno, te voy a aprender un poquito de mi historia. Yo fui, todo es política, pero son diferentes tipos. Yo fui jugador, como te mencionaba hace rato, fui presidente del equipo de las Ibas de Guadalajara y fui presidente de la Comisión de las Elecciones Nacionales en los Mundiales 94 y 98. Entonces, tengo la experiencia de manejar gente, de hacer planeación y sobre todo de administrar. Yo creo que ahorita lo que necesita Guadalajara es un buen administrador, una gente que sepa delegar, que sepa mandar y que sepa sobre todo administrar los dineros para que vayan a donde tienen que ir, en los rubros que tienen que ponerse cada uno de ellos.